Estamos en la última mesa de la jornada del día de hoy y nuestra mesa lleva por título La creación posible desenlace de la angustia. Participan como expositores Yasser Gutiérrez y María Emilia Ramírez, analistas en formación del ILAP de Nicaragua. Laura Bermúdez, mezquita, directora de cine hondureña, de quien veremos su cortometraje Negra Soy. Y Jorge Bruss, psicoanalista peruano, quien presentará un video del poema Me Gritaron Negra y hará comentarios sobre Negra Soy. No precisamente en ese orden, pero eso es lo que él hará. Yo me voy a presentar. Soy Guillermo Ruano. Soy psiquiatra con especialidad en niños y adolescentes. Psicoanalista en formación del grupo de ILAP de Teusigalpa, Honduras. Y voy a ser vuestro coordinador de la mesa. Antes de dar comienzo a la mesa, van nuestros agradecimientos al Consejo Directivo del ILAP, en especial a la doctora Susana Valparda, directora general del ILAP, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, y a Anabel Rodríguez, adjunta a la dirección general, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Ellas dos, más otros analistas en formación, unos que estamos presentes en esta mesa, y otros que no lo están, miembros del grupo de Nicaragua y del grupo de Honduras de ILAP, participamos en la organización de esta mesa. Para entrar en materia, las preguntas se harán al final como se acostumbra, ¿no? Para iniciar esta mesa sobre creación y angustia, cedo la palabra a Yasser Gutiérrez Zúñiga, quien nos introducirá en el tema de nuestra mesa, iniciando con el poema Lo Fatal, de Rubén Darío. Yasser es licenciado en Psicología por la Universidad Centroamericana, UCA, de Nicaragua, docente universitario entre 2015 y 2018 en la UNAM de Managua. Yasser, el libro es todo tuyo. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok. Ya como decía Guillermo, pues voy a comenzar con el poema Lo Fatal. Espero que el agua que tomé me haya ayudado. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto. Y el temor de haber sido, y un futuro terror. Y el espanto seguro de estar mañana muerto. Y sufrir por la vida y por la sombra. Y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus púnebres ramos. Y no saber de a dónde vamos, ni de dónde venimos. Para cualquier nicaragüense sería una omisión desagradable, a propósito de la angustia y la condición humana en general, no pensar o recordar este poema. Darío, al preparar estas palabras pudimos redimensionarlo un poco, nos ha generado a los nicaragüenses una deuda que incluso estatalmente persiste. Para los argentinos, resulta apropiado compartirlo en esta jornada, Rubén fue un ingilino querido que pudo nutrirse del alma de Buenos Aires ni plasmarla en alguna medida en su poesía. La argentina, según él mismo afirmó, fue su patria espiritual. No es casualidad que en Buenos Aires publicara prosas profanas y los raros, ni que persistan... Pasando un año, voy a tomar una pausa sobre este... Me hace interferencia, por favor. Procidio. No es casualidad que en Buenos Aires publicara prosas profanas y los raros, ni que persistan ecos de sus versos en algunos tangos. Por nuestra parte, aquí me refiero al Grupo Nicaragüense de IGLAP, tenemos pendiente un mayor acercamiento formal a Darío y su obra. Por lo pronto, podemos comentar que con lo fatal, Darío nos mueve a estados, sentimientos, emociones, que de alguna manera todos hemos experimentado. La angustia ante la incertidumbre, el terror frente a la finitud de la vida. Cuando el poeta envidia al árbol apenas sensitivo y a la piedra que ya no siente, nos recuerda algo de las operaciones de la pulsión de muerte, conceptualizada por Freud como la tendencia fundamental de todo ser viviente a regresar al estado inorgánico desde donde emergió, a través de la reducción completa de las funciones. Otros psicoanalistas concebirían a la pulsión de muerte como una tendencia al narcisismo, a la desunión del otro y de uno mismo. Destaca también en este poema cierta relación entre el dolor y la conciencia que el poeta nos muestra bajo el signo de la pesadumbre. Ello debido a que dolor y conciencia son asuntos neurálgicos de la práctica analítica. Es común que algunos pacientes se encuentren repitiendo aspectos o fragmentos de su pasado. Lo actúan pese a no recordarlos o más bien precisamente por no recordarlos. El proceso analítico tiene como eje la integración de estos elementos mediante la escucha, la interpretación y otras operaciones técnicas. La integración, la toma de conciencia, aparte del analizado de esos fragmentos repetidos pero no recordados, involucra casi invariablemente una cuota de dolor. Si no fuese el caso, no se lo apartaría de la conciencia ni se generarían resistencias ni defensas. Esa cuota de dolor es necesaria para la transformación. Omitiendo numerosos detalles y pormenores del proceso, conforme se va logrando la cura, se vive más desde el amor que desde el narcisismo. Se hace posible para el paciente relacionarse con incertidumbre. Se abraza la incertidumbre como la oportunidad para desplegar sus recursos y potencialidades. La finitud de la vida, a pesar de producir dolor y angustia, se convierte en una invitación a la responsabilidad de vivirla plenamente. Lo fatal se transfigura en el espacio propicio para el desarrollo de la capacidad creadora. Ahora bien, esta capacidad creadora es tanto consecuencia del proceso como un recurso que posibilita en él enormes progresos. ¿Sería entonces la creación un desenlace de la angustia? En la siguiente exponencia vamos a estar abordando esta cuestión. Dicho esto, cedo la palabra a Laura Bermúdez. Antes de eso, me gustaría... Gracias, Yasser, por tu exposición. Y a continuación veremos el cortometraje de Laura Bermúdez Mezquita, Negra Soy. Y luego escucharemos sus comentarios sobre el cortometraje. Laura Bermúdez Mezquita es una directora de cine hondureña de quien veremos su cortometraje. Negra Soy recibió premios del público en el Festival Internacional de Cine de Málaga, España. Ha sido invitada especial en prestigiosos espacios de cine como el Festival de Cine de Locarno en Suiza, el Festival de Cine en Guadalajara, México, y el Festival Internacional de Cine de Panamá. Actualmente está terminando su primer largometraje documental, Allá Donde Nace el Sol, con fondos del Instituto Mexicano de Cine. La sinopsis de Negra Soy, las mujeres de la primera comunidad garífona en Honduras trabajan duro para el futuro de sus hijas. Rodeadas por un paisaje impresionante, celebran su identidad y la importancia de las figuras maternas en su cultura. Adelante con el video. Rodeadas por un paisaje impresionante, Rodeadas por un paisaje impresionante, Benedicto Mexicano de Cine. Rodeadas por un pai deuda en su culto en su culto en su culto en su culto en su culto. Yo miraba días oscuros cuando yo estaba joven, pero ¿sabe por qué lo mido oscuro? Porque yo estaba trabajando para seguirme adelante. Yo rallaba coco, 100 coco al día para tener, poner, hacer aceite para vender, para comprar mi comida con mis hijos. ¿Por qué me deprime? Cuando yo podía ir a sentarme allí en la playa a hablar lata, con tal que yo consigue dos guineos para hervirlo con un pescado para comer y con mis hijos, soy cheque. Vamos a la batalla. Si no me hago yo sola feliz, ¿qué me lo va a hacer? Decime... Pura morena hasta la muerta. ¿Dónde voy yo? Yo grito que soy morena, soy garifuna. Cuando yo perdí a mi hija, yo sentí triste. Y cuando yo estaba criando a todos los niños yo sola, porque eran pequeños, como fue así la vida de mi mamá, yo también gusté por ellos. Vendiendo panes, aceite de coco, lo que me enseñó mi mamá. Yo he tocado trabajar duro con mi mamá, ir al monte a jalar leña, a jalar yuca, malanga, de todo. Y ahorita estoy pensando en hacer una casa para mí, para mi hija y para Samy y para mi nieto. Yo soy una mujer feliz todo el tiempo. De allá arriba de la casa de mi mamá y de mis tíos, se mira el mar todos los días cuando yo me voy a parar allí a comer. Me gusta el mar porque los mares, hay unos mares que tienen unos animales llamados almejas y a mí me gusta tocarlas porque son bien suavecitas y por eso me gusta el mar. No, 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 no. Más no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Ay, me duele que hombres que son irresponsables, digamos mi hija, mi hija y no no ayudan. Lo que me duele es eso, de que no nos dejemos caer y que si un hombre no puede darnos lo que queremos, que nosotros luchemos por él. Lo más difícil de ser mujer es luchar por la familia. Yo quiero que mi hija haga lo que yo nunca he hecho. No terminé en mi estudio porque mi mamá tal vez no tenía para dármelo. Lo que hago ahora es luchar para que ella siga adelante y que sea una maestra. Vete a hogar. Cinco. Solo está el suelo. Períamos que hay más. Las botas. ¡Ja, ja! ¡Bravo! ¡Eh! Yo, cuando yo ya me esté graduando, ya voy a tener un trabajo. Yo quiero ser aeromosa, porque mi mamá dice que es lindo ser aeromosa porque es un trabajo bien hermoso, pero que las mujeres que trabajan eso ya tienen práctica. Y yo quiero ser aeromosa. Yo quiero ser aeromosa. Y yo quiero ser aeromosa. ¿Soy acaso negra? ¿Y qué cosa es ser negra? Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía Y me sentí negra, como ellos decían Y retrocedí como ellos querían Odié mi cabello y mis labios gruesos Mi vida penada y mi carne tostada Y retrocedí, me lací el cabello Me empolvé la cara Pero en mis entrañas siempre resonaban aquellas palabras ¡Negra! 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 ¿Y qué? ¡Si soy negra! ¡Negra soy! Y desde hoy en adelante no quiero laciar mi cabello Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos Llaman a los negros, gente de color, raza sin sabor Y de qué color negro, negro, negro Y qué lindo suena negro Y qué ritmo tiene Al fin, negra soy Al fin, comprendí Al fin, ya no retrocedo Al fin, avanzo segura Y bendigo al cielo Porque quiso Dios que el negro azabache fuese mi color Ya tengo las llaves ¡Negra soy! ¡Negra soy! ¡Negra soy! ¡Negra soy! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia